Empezamos por lo básico, lo elemental Cocinamos buena droga, mierda de verdad Pura y sin corte, base original Directo a tus oídos, no es para esnifar Te doy para que pruebes y te vuelves un adicto Lo tengo en el piso, en estado crítico Cruzando el chalco del Caribe hasta el Pacífico Haciendo conexiones, cerrando otro capítulo Que ellos quieren lo que traigo, pillas lo que tengo Y si yo lo tengo, entonces yo lo traigo Si sientes que flotas las manos en el aire Déjate llevar por la nota de este baile Maniga on fire, please Momensailes, no me falles Estamos en la calle Te estoy observando desde lejos No lo intentes bro Si me lo debes donde estés voy a cobrártelo Puro y sin corte, puro y sin corte Sin corte, sin corte Puro y sin corte, puro y sin corte Viajamos sin visa y sin pasaporte Puro y sin corte, puro y sin corte Puro y sin corte, mi hermano soy legal Tengo mi gente esperando antes de aterrizar Clientes impacientes, hay nuevo material Tengo los ingredientes y un che profesional No me fío de nadie, no vengas a fiar Sousa, grasa, internacional Si te gusta lo que traigo empezamos a negociar Estoy frío con el juez y con el fiscal Lo bueno sale caro y lo caro hay que pagarlo Súbele el volumen al sonido de esta radio Jóvenes estrella caminan por el barrio No perdemos el tiempo, controlamos los horarios Vamos despacio porque vamos lejos Planeamos el vuelo como los abuelos Al menos tú y yo no nos conocemos Al más, solo calidad es lo que ofrecemos Puro y sin corte, puro y sin corte Sin corte, sin corte Puro y sin corte, puro y sin corte Viajamos sin visa y sin pasaporte Puro y sin corte, puro y sin corte Sin corte, sin corte Puro y sin corte, puro y sin corte Viajamos sin visa y sin pasaporte Yo, yo Se sai sai, psycho flaco Cali cartel De 4K, Torrejón, Siri Parque, cata, puro y sin corte Fulte, su pa' y sin corte Flaco ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.